Porque en el tallo es donde va a encontrar los niveles más altos de nitratos y lo vamos a demostrar pues con la prueba que se va a realizar. Mi nombre es Ernesto González, soy médico veterinario especializado en sanidad animal, ganadero del municipio de Chiquinquirá, la finca se llama La María. Estamos dando ganasal ATN, 120 gramos diarios aproximadamente. Es una sal que la utilizamos cuando se sospecha de intoxicación por nitratos y nitritos. Suele ocurrir después de periodos largos de verano con la consecuente llegada de las lluvias y por eso los animales cuando entran a potreros con niveles muy altos de nitratos pues pueden llegar a morir, inclusive súbitamente después de haber ingresado a estos potreros. Esto es una situación que generalmente se da en todas las zonas del altiplano cundiboyacense y por eso es muy importante recurrir a la sal de ganasal ATN ya que esta tiene dos componentes importantes, el óxido ferroso y el azul de metileno. Ganasal para ganaderos, ganadores de verdad.